Tenemos que ir de inmediato hacia Adriana Palacios, nuestra compañera que más temprano daba cuenta de detalles de un secuestro que se produjo en Surquillo. Y ya lo entendemos mucho mejor, Adriana, porque hemos podido descifrar el parte policial, pero nos enlazamos contigo para conocer novedades respecto de lo que ha ocurrido con este secuestro y robo en el distrito de Surquillo. Gracias, compañeras. Y precisamente nos encontramos al costado del auto en el que fue transportado el grupo de seis amigos que fueron interceptados por estos delincuentes. Pero es importante detallar cómo inicia este panorama. Ayer a las 4 y 30 de la tarde exactamente, el grupo de seis amigos se encontraban caminando cerca al parque reducto número 5 de Surquillo. Estos seis amigos se habían encontrado en este punto para negociar la compra y venta de un vehículo. Es por ello que uno de estos amigos contaba con la suma de 40 mil dólares al interior de su auto. Y además un maletín de 2 mil soles. Cuando ellos se encuentran, están conversando, uno de ellos llega a caminar, se dirige a la avenida Angamos. Y es justamente allí cuando es interceptado por un primer grupo de secuestradores. Y justamente vemos en imágenes cómo este joven está caminando, pero de pronto es interceptado por estos delincuentes quienes, haciendo uso de chalecos de la Policía Nacional, obligan a este hombre a subir a un auto para luego darse a la fuga. ¿Quién es este hombre? Precisamente el que vemos en imágenes. Vamos a detallar el nombre de esta persona. Estamos hablando de Giancarlo Anthony Ramírez, mechato de 42 años. Él es un ciudadano peruano, es comerciante, y es justamente la primera persona que es secuestrada por este grupo. Posteriormente aparece en la escena un segundo auto con un segundo grupo de delincuentes, un segundo grupo de secuestradores que consiguen, digamos, interceptar a las siguientes víctimas, a dos personas más. Estas dos personas venían precisamente en este auto, el que estamos viendo en imágenes. Estas dos personas fueron obligadas a salir de esta unidad y es justamente, los obligan a salir de esta unidad y los llevan hacia este segundo vehículo que es traído precisamente por estos delincuentes. ¿Quiénes son estas personas? Estamos hablando de un ciudadano venezolano y un ciudadano peruano. Sí, justamente. Sabemos que el ciudadano peruano en las horas siguientes, cerca de las 10 de la noche aproximadamente, es liberado. Según la información policial, el ciudadano fue abandonado en una calle desconocida. Ajá. Luego consigue subir a un taxi y finalmente se dirige a una clínica en Miraflores. ¿Por qué compañeras? Porque estos delincuentes en el trayecto le golpearon con la cacha de la pistola en la cabeza. Además, según la información que ha proporcionado a la policía, a los efectivos policiales de la comisaría de Surquillo, él fue obligado en todo momento a permanecer agachado dentro del vehículo. Además, lo amenazaban de matarlo. Sin embargo, horas más tarde, como detallaba, es abandonado en una calle desconocida. Ahora, hay otro detalle importante. Es que este auto, ya que obligaron a los ocupantes a descender de la unidad, este auto termina siendo abandonado en el parque reducto número 5. Hay que detallar que si bien inicialmente tres personas fueron secuestradas en el trayecto, uno de ellos logra escapar del vehículo en pleno movimiento. Una segunda víctima aparece cerca de las 10 de la noche y la tercera persona aún no sabemos si ha sido liberado o continúa en manos de estos delincuentes. Sí, Adriana. Entonces, es cerca de las 10 de la noche que este ciudadano peruano acude a la comisaría para sentar la denuncia. Y cerca de la una de la madrugada recién llegan los peritos de criminalística al parque reducto número 5 para poder hacer las denuncias correspondientes, compañeras. Sí, entendemos que la información es un poco confusa porque además la situación que ellos vivieron, los amigos, también fue confusa y violenta. Lo que ellos han contado en dos momentos distintos, porque la policía los interroga en el lugar, pero también en la comisaría, es que eran dos vehículos en los que llegaron estos secuestradores. No solamente esta camioneta roja, sino también otro vehículo más, que había otro carro, un Kia negro. De el que también bajan otros delincuentes y los interceptan. Y los amigos iban en dos vehículos también. Uno de estos vehículos es el Yaris. De este Yaris es que ellos son obligados a bajar y parece que ellos pensaban, los delincuentes, que el dinero se encontraba en el Yaris. Por eso que los habían obligado a bajar. Estoy interpretando lo que el agente policial ha colocado en el parque. No estamos diciendo que haya sido necesariamente así. La información la van a tener que verificar y también contrastar las versiones. Pónganse a pensar que están asustados, que no saben exactamente qué es lo que hayan visto. Porque en un primer momento, efectivamente, una de las personas dice que el secuestrado era uno, pero al final el que aparece en la comisaría era el otro. Este señor, el que estamos hablando, ¿no? Giancarlo Ramírez Mechato, que es el que dice que le estaban exigiendo los 40 mil dólares, que se supone que estaban en el vehículo y que al final solamente se llevaron 2 mil soles que él tenía en su casaca. Y sí, habían más personas junto con ellos, pero solamente se logra ver, según las imágenes, que se llevan a esta persona, al señor Giancarlo Ramírez. De los otros no tenemos, como tú bien mencionas, Adriana, la certeza de que hayan sido efectivamente secuestrados. Y ahí estamos viendo, ¿no? Que es justamente una persona la que estaba caminando, la que se suben a esta camioneta roja. Exactamente. Hay que recordar que son 6 amigos los que participan de este encuentro. Y como lo has mencionado, faltan aún más versiones. Hay personas que, según la información policial que es recogida por Giancarlo, justamente esta persona que ha sido liberada cerca de las 10 de la noche, él indica que algunos escapan al ver esta situación, el secuestro. Algunos logran escapar, hay otra persona que incluso el auto en pleno movimiento logra lanzarse a la pista. Entonces, aún faltan más versiones, aún faltan mayores detalles. De hecho, uno de las personas... Y también falta incluso la llegada del dueño de este vehículo, que como vemos permanece en este punto, no hay, no hemos visto la llegada de alguna persona cercana, algún familiar que pregunte o que esté vigilando a este vehículo. Algo que también es importante detallar y nos llama mucho la atención, compañeras. Sí, de hecho, una de las personas que es interrogada por la policía, según este parte, que al parecer es el dueño del Yaris, ¿no? Él lo que menciona es que trataron de escapar en sus propios vehículos cuando se dan cuenta de que llegan estos delincuentes, ¿no? Y igual los interceptan y en ese momento es donde uno de los amigos se tira del vehículo asustado y el otro, que sería este señor Giancarlo Ramírez Mechato, sale caminando y trata de escapar caminando. Pero ahí es donde lo interceptan los otros delincuentes de la otra camioneta y es donde se los llevan. Es la información que estamos tratando de entender del parte, pero como te mencionamos, faltan más versiones. Imaginamos que estos amigos también se van a tener que acercar a la comisaría para dar su manifestación y dar cuenta de que efectivamente se encuentran bien, porque sus familiares podrían estar preocupados en este momento. No se sabe si efectivamente ellos han sido o no secuestrados. Pero por las imágenes, al parecer solamente ha sido el señor Giancarlo Anthony Ramírez Mechato que ya se encuentra a buen recaudo, ya se acercó él a la comisaría. Te mantienes en este punto, Adriana. Nosotros volveremos más adelante contigo por si tenemos mayor información para seguir entendiendo este caso.